¡Cálmese, Pá! ¡Cálmese, cálmese! ¡Bandera, bandera poderosa! Vamos a empezar, vamos a empezar, banda, porque esto está... ¡Uy, uy, 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 uy! Esto está buenísimo. La quinceañera de la hija de Canelo Álvarez, banda. Hija de... Una quinceañera soñada, realmente, para muchas muchachas, para muchas mujeres, jovencitas, imagínate poder tener una quinceañera y de la manera que la hizo, la verdad que Canelo Álvarez se dejó caer, la greña, dinero, no fue un problema absolutamente para nada. Pero, eso no fue el detalle. Lamentablemente, creo que la quinceañera, la hija, era la que hubiera tenido que tener, obviamente, toda la atención, tenía que tener, pues, era su día de ella, ¿no? Y, aparentemente, parece ser que Canelo le arruinó el día, a pesar de que, pues, hizo todo lo posible, con dinero, con artistas, para que estuvieran ahí. Imagino que alcohol. Había de todo. Lo más fino, lo mejor que hay disponible en ese momento, estaba ahí. Pero, sin embargo, este Canelo parece ser que arruinó eso. Una de las primeras cosas que hizo es correr a grupo firme. Los chismes por ahí muy fuertes que corrió a la gente. También estuvo diciéndoles arrimados, gorrones. Entonces, eso fue algo que, pues, fue después de que ya andaba súper tomado. La verdad que parece ser que es muy mala copa este Canelo. Pero, una de las cosas principales es el que hubiera corrido a grupo firme. Después trajo a Cali León y parece ser que se puso a echar cotorra con él, cantar. Una de las cosas es de que Canelo estaba terco, terco a querer cantar. Ahora, obviamente, tienes un cantante de, cantantes de esa calibre. Obviamente, quieres estar oyéndolos, disfrutar de ellos. Y este camarada, no. Él quería hacer la atención, quería estar cantando tipo karaoke. Pero este no es un karaoke banda. Esto es, obviamente, un concierto para que todos los demás puedan disfrutar. Y Canelo no quiso hacer eso. Dijo, no, yo voy a ser la estrella. Yo soy el mero chingón, soy el campeón. Y aquí se hace lo que yo quiera. Y, pues, llegó al nivel de correr a grupo firme. Vamos a ver un poquito de las imágenes. Aquí ya le estamos dejando un poquito de las cosas que estuvieron pasando. Los bailes y todo. Pero, vamos a seguir platicando de eso. Deja de dejarles un poquito de lo que pasó con grupo firme. Incluso, Johnny Cass. Johnny Cass le tuvo que quitar hasta el micrófono. Porque creo que ya estaba hasta la madre de Canelo. Vamos a ver. Nos corrió de... Oye, papá, ya gracias por todo. Que les vaya bien. Sí, no, les dijo, les dijo, estaba ya tomado y estaba muy terco, cantando y cantando y cantando. Ya se la saben. Como si fuera karaoke. Pues, él era la atención de toda la fiesta en vez de la niña. Eso muy mal, punto muy malo. Pues, entonces, empiezan a cantar grupo firme y, pues, les dijo, así, tal cual, pues, se van a... Porque ya me hartaron. Y le dijo, ¿saben qué? Pues, aquí la mitad de los que están aquí son una bola de golleteros. ¿Cómo la ven, banda? ¿Cómo la ven? Ahí la radio, la mejor. Está reportando de muy buena fuente. Claro, claro que sí. Ahí nomás les dijo a grupo firme, ya me hartaron. Sáquense a chingar su madre de aquí, banda. Uy, uy, uy. Bueno, un punto que me gustaría preguntarles a las TEDs. Me gustaría saber. Yo creo que no vamos a tener esa respuesta. Pero, ¿cómo se sintió al siguiente día este Canelo, al saber el desmadre cochinero que hizo? Imagino que toda su familia ha de estar que no cabe, no saben dónde meterse por todo el desastre que hizo. Canelo en sí, pues, les digo, faltó a respeto a muchísima gente. Faltó a respeto al grupo firme. No sé, grupo firme, si se la irán a poder perdonar. Porque, pues, sí es algo pasado de lanza. Eh, pero igual también hemos sabido que Edwin Kass también es medio mala copa. Eh, Johnny Kass nos ha mencionado en una entrevista que hizo que el Edwin es bien mala copa también. Así que, tal vez, por esa manera, tal vez Edwin Kass pueda, o ellos puedan pasársela. Porque, pues, entienden que cuando andan en un pedo hace pendejadas. Pero, ¿quién sabe? Esas cositas, de repente, quebran muchas amistades. Entonces, eh, a ver, ojalá que vamos a estar siguiendo esta, esa noticia, banda. A ver qué sigue trans, transcurriendo. Grupo firme ya viene acá para Los Ángeles también. Ahí es donde vamos a preguntarle, banda. Vamos a ir a la conferencia de prensa, si Dios quiere. Ya próximamente está en el SoFi Stadion. Aquí vamos a dejarle por ahí. En estos días vamos a estar dejándoles ahí la, la, eh, el chisme más completo. Pero ahí vamos a ver. Vamos a platicar con ellos, a preguntarle qué es lo que pasó. Que realmente nos aclaren todo ese despapalle. Sin más ni menos, mi gente, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de la quinceñera? ¿Se pasó de lanza este canelo al arruinarle la quinceñera a su hija? ¿Creen que se la arruinó? ¿Creen que no? Déjenme saber aquí en los comentarios. Comenten, comenten. Banda poderosa, por favor. Compártan. Es súper importante. En mis redes sociales. Mr. Iticiwey, rompiendo la línea. También en nuestras plataformas. YouTube, Instagram, TikTok, todas las plataformas posibles. Estamos ahí con Mr. Iticiwey, rompiendo la línea también. Es la otra cuenta que por ahí tenemos. Sin más ni menos, mi gente. Viene, bueno, estaremos, estaremos muy pendientes con este, con estos detallitos que están pasando. Vamos a ver qué dice Canelo. Imagino que va a tener que pedir una, una disculpa hasta pública posiblemente. Imagino que, imagínate tener que llamarle a Edwin K. ¿Sabes qué? Disculpa, viejo, por la cagada que hice. Uy, 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 uy. Pues mire, si más ni menos nos vamos, nos va a tener ahorita porque ya nos vamos, banda.